Hay boicot contra Tania Rincón para vestirla como viejita en el matutino hoy. La envidia y la mala vibra siguen recorriendo el foro del matutino hoy, donde prevalece la regla de que nadie tiene autorizado a brillar más que Galilea Montijo y Andrea Legarreta, lo cual incluye que a las demás integrantes del elenco se les den las peores ropas y accesorios para no opacar a sus presentadoras estrellas. Y es que en reciente foto que posteó Tania Rincón en sus redes sociales, varios de sus seguidores le comentaron que siempre que aparece en el matutino hoy, luce como si tuviera más de 50 años, pues su ropa y estilo de vestir no corresponde a su verdadera edad, que es de 35 años cumplidos. Lo que no saben los fans de Tania Rincón es que ella se tiene que conformar con las ropas que los vestuaristas de Televisa le proporcionan. Y si acaso ella se quiere poner algo más atractivo, debe pagarlo de su bolsillo y recibir la autorización de la producción para portarlo ante las cámaras. Mientras Galilea Montijo usa prendas de diseñador que rondan los 20 mil pesos y Andrea Legarreta presume sus tenis Gucci de 25 mil, Tania Rincón tiene que usar lo que le proporciona la televisora de sus armarios, lo cual suele ser de utilería o reacondicionado de segunda mano que por lo regular no es muy atractivo. Pero lo peor para Tania es que ella tiene la orden de que luzca como una señora hecha y derecha, mientras que Andrea Legarreta suele portar minifaldas, escotes y ropa juvenil, siendo que ella ya rebasó los 50 años y se sigue vistiendo provocativamente para mostrar que todavía tiene con qué dar batalla. Algo similar ocurre con Galilea Montijo, quien también suele usar ropa ajustada y más pequeña a su talla, y aunque no es tan juvenil como la que usa su colega Legarreta, de igual forma se ve más fresca y animada que la que le suelen poner a Tania Rincón para que no llame la atención más que sus compañeras de trabajo. Que Tania Rincón está frenada para no competir con la Galilea Garreta es fácil de comprobar, pues solo hay que comparar la indumentaria que ella usaba en el programa Guerreros y la que usa actualmente en el matutino hoy, y el resultado es completamente distinto, pues estando ella sola se veía muy bien y juvenil, mientras que estando acompañada en el matutino luce muy aseñorada. Al ser relativamente nueva en el matutino, es claro que Rincón está pagando la cuota de novatada que acostumbran cobrarle a Andrea y Galilea a todas las presentadoras que llegan al programa como respaldo, pero en esta ocasión ya se les cargó la mano, pero Tania no ha querido provocarlas para no tener más problemas. En el mundo al revés en el matutino hoy, las treintañeras se visten como si tuvieran el doble de edad, mientras que las cincuentonas hacen el ridículo vistiéndose como adolescentes, pero no contentas con eso, hasta les prohíben a las demás que se vean mejor que ellas, pues saben de antemano que ante la juventud no hay nada que hacer. Ante toda esa serie de incongruencias e injusticias, la Gali y la Garreta insisten en seguir sacando juventud de su pasado perjudicando a las demás, mientras la productora Andrea Rodríguez no tiene más remedio que seguirles el juego, pues sabe bien que si hace enojar a este par, hasta la andan corriendo del matutino. ¡Gracias! 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 Gracias.